Artefacto, el espacio para las industrias creativas. Difusil de contenido, legislación, inversión, introducción, distribución, promoción, consumo, valor intermaterial, integridad intelectual, bienes culturales, mercado de destino. Artefacto, manufacturando ideas. ¿Antes cuando te lo dije? Buenas tardes, estamos... ¿Digites o no digites? Digites, no digites. Hayas dicho. Hayas dicho antes. Oigan, qué gusto tenerlos de nuevo en el Artefacto, sobre todo hoy que, bueno, no, esto lo digo yo, que me toca estar sentado con los dos mejores directores de teatro de este estado. O pues, tráetelos. Al menos de este estudio. En este estudio, no, 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 no. Don Fausto, muchas gracias que vinieron. Mosco, por fin, hasta... Luis Manuel Aguilar, para que luego... Mosco, Mosco. Mosco. Qué gusto estar contigo, Char. No, 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 qué bárbaros. Y aparte con esta, con esta parte más alimentadora, ¿no?, de estar haciendo teatro con todas las que significan en contra, ¿no?, o a pesar de, pero ahora con esta apuesta infantil para niños, que no infantil, tan interesante que están proponiendo desde dos puntos contrarios. Ahora sí, pareciera que antes no hay nada que sea interesante para que vayan a ver los chilpayantes y ahora surten Guadalajara de esa manera. Sí, bueno, pues, desafortunadamente estamos siendo parte de un movimiento que se fue dando un poco con las coincidencias de necesidades de los grupos, del discurso de algunos grupos. En el caso del grupo en el que estoy a la Deriva Teatro, tenemos ya seis años muy preocupados por especializarnos o buscar especializarnos en un discurso de teatro para niños. O sea, que los niños sean los receptores de estos productos escénicos nos preocupa mucho porque finalmente lo que les va a abrir es una perspectiva de diálogo y de sensibilidad que pueden tener por otros lados, pero nunca en la presencia viva del actor. O sea, por ahí hay estudios, que algunos están platicando con Otto Minera, que realmente sí hay una cuestión de una apertura de sensaciones en la presencia viva del teatro para niños. Sobre todo en los primeros años hablábamos Otto Minera. Pero bueno, ahora ustedes se volaron la bardo, o sea, traes un texto de Iriar, como nos habías platicado otra vez, ahora ya lo están cumpliendo. Sí. El zapato en el horno que nos aborda este tema del Alzheimer, ¿no? Del Alzheimer, de la demencia cemil. Sí, porque luego el Alzheimer, fíjate que es una enfermedad invisible, oculta, o sea, uno puede tener de repente al abuelo un poco con diabetes, entonces, ay, fíjate que tengo que ir a llevarlo a la diálisis y todo eso. Ya se le va la onda. Pero lo más que dices es ya se le va la onda, pero ya cuando entra ferozmente la enfermedad del Alzheimer, resulta que escondemos a los viejos, ¿no? O sea. Pues que si no se te pierden. Si no se te pierden, los escondemos, o sea, y eso es una, pues está empezando a ser una tragedia. O sea, en estudios que leímos, el noviembre del año pasado, había ya 350 mil adultos mayores dentro de la demencia cemil que desarrollaban Alzheimer. 350 mil que se van a duplicar en cinco años. O sea, es una enfermedad que aparte no tiene freno. Y esto es que si no hay cuidado, y aparte no hay estudios serios, o sea... Empieza la bajada y es hasta el fondo. Reagan tiene la culpa. O sea. No, Reagan frenó los estudios sobre las células madre que iban a estudiar estas cuestiones neurológicas. Él los frenó por cuestiones de la derecha, que es Reagan. Paradojas de la vida, Reagan murió con Alzheimer. Claro, no se acordó que ya era... Que bueno, oye, para él la diversión es una bendición. No, no se hubiera acordado desde el principio. Exacto. Este no se hubiera acordado ni siquiera postularse, pero bueno, ahí estaba. Pero fíjate, qué paradoja de la vida, ¿no? Entonces no hay un estudio... O sea, comienzan a preocuparse los científicos. Hay un premio Nobel que hablaba mucho de que nos estamos preocupando mucho por el vigor sexual, o sea, el Viagra, todo eso. La juventud. Por la losanía de las mujeres, pero no estamos preocupando por las cuestiones neurológicas. Entonces vamos a tener hombres y mujeres en plena desarrollo de losanía sexual, de ímpetu, pero no se van a acordar para qué es. O van a estar bien aguitados con la depresión. Sí, o sea, pero no, la cuestión es que con el Alzheimer, no solo no te acuerdas, sino empiezas a perder sentido las cosas. O sea, de repente ya no reconoces para qué son las cosas. Está en el Blumenthal, aquí en... En el Teatro Vivian Blumenthal, aquí a la vuelta. Aquí a la avenida México. A avenida Tomás de Gómez, 125. Sí, ahí está. Aún acuerda de López Mateos, los sábados y los domingos a la una de la tarde. Y ustedes en el Experimental. En el Experimental, igualmente. Con escondistes. Con escondistes o escondites. Escondites, escondites. Con escondites. Sí, fíjate, escuchando a Fausto, bueno, Fausto y yo tenemos muchos trabajos escénicos compartiendo nuestras creatividades. Porque Mosco es el agrofó y ahora Mosco es director. También. Es que Mosco hace todo el concepto del espacio y concepto visual de un zapato en el horno, lo hace el Mosco. O sea, iluminación, todo. Quien iba a ser, si iban a hacer un títere, tendrían que ir con el Mosco, decir, sí, por aquí va. Así, por aquí es la cosa. Esta cosa de... Concepto creativo. Sí, de hermandad que tenemos Fausto y yo. Y en ese sentido, el proyecto vinculado al público infantil, público para niños, el proyecto que yo traigo se llama Escondites. El tema es un tema también de salud pública que tiene por nombre... Hombre, ya lo olvidé. Asperger. 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 Es un síndrome que está dentro del umbral del autismo. Y me parece que aquí, bueno, esto no lo hemos platicado Fausto y yo, pero me parece que le estamos dando importancia a estos temas desde un aspecto, sí, de impacto social para conocer estas enfermedades. Para que los niños conozcan estas enfermedades, sus papás también las conozcan y empecemos a verlas como una realidad. No como decía Fausto hace un momento, no esconder a los ancianitos con aljami, pues no nos lleva a nada. Es más bien como recuperar que son ya en medio de su enfermedad y nosotros obligarnos a estar con ellos, ¿no? Pero este síndrome está más bordeando el autismo, como comentábamos, ¿no? Sí. Es esta onda del niño reservado, reservado, que se la pasa más a gusto adentro que afuera. Sí, y de hecho descubrimos en las indagaciones que hemos hecho en relación a este síndrome, que en realidad el gran problema es alrededor de estos niños o de estas personas que tienen este padecimiento, este síndrome, más que ellos mismos, porque ellos están en una esfera, digamos, de confort, por llamarlo de algún modo, en el que la visión del mundo que ellos tienen es solamente hacia el interior de ellos mismos. Pues bueno, estamos hablando de teatro, vamos a ir a un corte, regresamos. Este teatro para niños que se está produciendo bueno en Guadalajara, esto es Atefacto, regresamos. Atefacto, manufacturando ideas, manufacturando ideas. un corte, regresamos. Música Música Saudade, quiero ver para crer, saudade de te procurar, na vida tudo pode acontecer, partir e nunca mais voltar. Saludad quiero ver para creer, saldad de te procurar Na vida tudo pode acontecer, partir e nunca mais voltar Como un bom barco no mar, eu vou, eu vou Como un bom barco no mar, eu vou, eu vou Como un bom barco no mar, eu vou, eu vou Como un bom barco no mar, eu vou, eu vou No, tengo miedo a la verdad, y lo que sucederá Podría perderme en esta felicidad Cuando estás conmigo, oh, la distancia y el silencio Son solo un instante que ya terminó Saludad quiero ver para creer, saldad de te procurar Na vida tudo pode acontecer, partir e nunca mais voltar Este fue Otto y Julieta Venegas, saudade Ándale, qué bonito nombre Carlos Volado hizo este película en el año 2006 Y se fue desde Tijuana hasta el mismísimo Salvador Bahía Para conocer toda esta historia sobre el destino, sobre el amor, sobre las coincidencias En fin, pues la mismísima vida humana Y ve nomás lo que te manda por acá, mi estimada Mariana López Saludos a Marianita El aniversario, aniversario número 3, número 3 de este lugar De la favorita, de la favorita, este chupitería Muy muy interesante, mañana cumplen ya 3 años de tal hacha De darle mucha diversión a la gente Así es que tenemos un pase dobles, dos pulseritas Para que se apunten ahí sobre la calle de Morelos Para que pases a pagar lo que nos va a tocar Un mensaje cifrado Hércules and Love Affair, que va a estar ahí este proyecto Andy Butler es uno de los integrantes de este concepto llamado Hércules Love Affair Que pues realmente le dan mucho ahí a la onda electrónica Para la gente que gusta de eso Pero bueno, trae un muy buen DJ set, como dicen ellos Vas a ponerle play Exactamente, no vas a ponerle play El día de mañana, a partir de las 9 de la noche Tenemos aquí un par de pulseras Para que se apunten al 30-30-53-11 Solamente por esta ocasión Y también tenemos dos boletos Ah, muy bien Dos boletos para el sábado, para la función de un zapato en el horno Y dos boletos para el domingo, para la de escondites Ah, pues ya está Entonces, llámenos, el teléfono es el 30-30-53-07 Ahí va a haber un cambio de los teléfonos Durante todo este mes por cuestiones técnicas Del mes del mundial Es 30-30-53-11 Y 30-30-53-12 Lo repito ¿Ahorita? Sí ¿Ahoritas? Ahoritas, ahorita mismo Es 30-30-53-11 Y 30-30-53-12 Un par de pulseras para la favorita Y también estas opciones del teatro para sábado y domingo Exacto André, pues, nos vemos a la próxima A ver, Mosco, a ti como nunca te he tenido a cuadro ¿Cómo fue que caíste tú al teatro? Por culpa de Fausto No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Eso es la puritita verdad Y no lo vamos a negar Fíjate que yo Fue muy curioso Porque yo tenía la intención A los 13 años De entrar a la Escuela de Artes Plásticas Porque siempre he tenido una Una empatía Con las cuestiones de la escultura La plástica, la pintura Entonces iba yo a inscribirme 13 años tenía A la Escuela de Artes Para entrar a los talleres de Artes Plásticas Y crucé por una ventana Que estaba abierta En uno de los salones de la escuela Y estaba En ese momento yo no sabía que era Fausto Estaba ahí un tipo pintado de blanco Haciendo cosas ahí muy chistosas Con alumnos embobadísimos Entonces yo No, digo, pasé Y me regresé Y entonces Me puse en el marco de la ventana Y me puse a ver la clase Cuando bajé a donde estaba El escritorio de las inscripciones Dije, no Me inscribo a teatro La culpa de De todo fue De que yo sea un teatrero Es de este señor Que tenemos aquí enfrente Mira Y vaya que La Escuela de Artes Plásticas En esas épocas Era todo un nervidero De actividades ¿Cómo no? De hecho yo extraño eso Fausto ¿Tú qué sabes? ¿No? Porque ya los alumnos Pues eran actividades Que se hacían como En ese entonces Eran los prestados De servicio social Los fines de semana Dábamos Este Clases Y era padre Porque entonces Tú tenías alumnos De O sea los que eran alumnos A punto de regresar De tercero, cuarto, quinto En el caso de pintura Tercero En el caso de teatro Danza Fotografía Tenías Tenían pues una especie De talleres dominicales Que eran padrísimos No sé qué destino Habrán tenido Este A mí me tocaba ir Como mascota De mis hermanos Y entonces ahí Lo que te tocaba Estar Que si el maestro Martínez Que si el maestro Samarripa O sea tenías Tlatuanis Tlatuanis ¿No? Alfonso de Lara Gallardo Daba clases El maestro Martínez Que era Que tus hermanos Eran muy cercanos a él Sí, claro O sea la gente Que tenías ahí Alrededor Haciendo Era gente Con mucho bagaje Y entonces El maestro Echeverría En fotografía Que era un gran fotógrafo Un gran, gran fotógrafo Es cierto Esos sábados ¿Y eso se perdió? Yo, híjole No sé Pues yo me desprendí Desde la escuela Muchos años Muchos años Ahora regresé Por cuestiones de Y entonces Le seguiste Le seguiste Y de ahí le seguí Eh Hasta Hasta hoy Día No, no No ha soltado No he parado No hemos parado Pero el grueso Ha sido en dirección Y en escenografía ¿No? El Fíjate que en un principio Yo me acerqué Por cuestiones actorales Estuve mucho tiempo Ejerciendo la actoralidad Calculo unos ocho años Y fíjate que esta cosa De De la falta pues De cenógrafos De iluminadores De vestuaristas En el entorno Digamos De Guadalajara Por no decir más Mucho más Este De algún modo Pues yo encontré Ahí una Una grieta Bastante profunda Entonces Ya los directores Y los colegas Me empezaron más A hablar Por el asunto De la escenografía La iluminación Los títeres Y después Decidí dirigir Es como un paso No sé cómo lo veas tú Fausto Pero es como Si se puede dibujar Una línea De la actoralidad Al diseño escénico ¿Verdad? El paso por el equipo creativo Yo no pasé por el equipo creativo Yo de la actoralidad Directamente a la dirección Crear algo que yo quería Pues o sea Es algo que Pero Mosco era un buen Un gran actor No sé A ver Te voy a invitar a A actuar Mira Por fin Ahora sí te va a regresar Te va a dar un círculo completo Va a estar grabado Lo tenemos A ver Vamos a que el productor Nos pase Las imágenes Que nos hicieron Favor de mandarnos Tanto los posters Y esto Para que la gente Se ubique más En donde están presentando Si es que por ahí Es el del zapato en el horno Qué bonito diseño Sí Dejenlo presumo Es un Es un amigo Este que se ha hecho amigo De nosotros Aparte de los diseños Moisés Romero Playmoy Está en Facebook Que es un gran diseñador Y el borradorcito En el cerebro Eso es súper fuerte O sea cuando nos lo planteó Nos quedamos nosotros Como muy tocados Por este rollo de De cómo se va borrando La memoria Se va borrando la memoria Pero entonces está Sábados y domingos A la una de la tarde Sí Recursos de estos Que vienen en el Que podemos ver En el cartel A nivel gráfico Están explícitos En el montaje Es decir Ahí hay Una unidad Estilística Bien interesante Fíjate que nos fuimos Por una estética Hoy se dice De lo vintage Pero sí Como de los ocres Que Mosco nos planteaba Los personajes Que manejan títeres Que aparte es otra novedad La deriva Se mete al rollo De los títeres Siempre los Que manejan títeres Se neutralizan en negro En algún co Se tapan la cara Y acá no Acá están disfrazados Del abuelo O sea Con su guayaberita tinta Con su pantalón Docker Con su alpargata Alpargata Buen estilo Un sombrerito así O sea Te das cuenta Que los sacaste del Madoka Y los pusiste a actuar Y un sombrerito Y un sombrerito Así bien bonito Y a partir de todo eso Empieza a recrearse En un anaquel De una papelería Que es la que atiende El abuelo Y se encuentra Con el niño Matías Que es su Niño Y lo potente del texto Es que solo son Las voces de ellos dos No hay una Que la mamá Que el médico Que la enfermera Que la gente de tránsito Que para los carros Cuando el viejito Se... El olvido Visto desde Matías Desde Matías Y todo el conflicto Que le causa Lo que es su mejor amigo Y su protector Porque generalmente En la literatura dramática En la literatura en general Los abuelos son los protectores Son los sabios Son los potentes Los robles Son los árboles Que nos cobijan Y en este caso Cuando se lo planteamos A verte ir y art Dicen No, es el protector Que demanda protección Y eso es bien fuerte El protector Que se hace débil Que se hace débil Entonces de repente El nieto Que está en edades De seguir Queriendo recibir consejos Empieza a recibir La misma vieja anécdota La misma vieja anécdota De cuando pelea Jugó el mundial del 70 Que yo lo fui a ver Que al principio Le divertía Y al rato Era como Sí, abuelo O sea, como el cuento Era enfadoso ¿No? Para allá vamos Para allá vamos Otra vez ese mismo chiste Ya, por favor Sí Entonces La historia Hay una parte muy divertida De hecho El zapato en el horno Es una De las otras que platicamos Tiene este tono De tragicomedia O sea Es cómico Un zapato en el horno Es trágico Lo que lleva atrás O sea ¿Por qué estamos llegando A esto? ¿Por qué llegó ahí? ¿Por qué metió el zapato En el horno El viejo, no? Entonces Sí hay momentos Que son muy divertidos Al principio Con los primeros olvidos Y con todo esto Y que abuelo Y ya me contaste esa historia Y todo eso Y conforme avanza Y se da cuenta Se da cuenta Que tiene que llegar a algo Y finalmente Hay una reflexión final Del personaje Donde dice Bueno Es que Pues me tengo que ir Despidiendo de a poquito Claro O sea Es algo que Aquí hay una cuestión Yo tuve Los últimos tres o cuatro años De mi padre Que se fue ya grande Desde el 91 años Se fue a principios De este año Pues padecía esta enfermedad O sea Padecía de demencia Y este Y claro Dije Es que era eso Era irnos despidiendo De a poquito De él O sea Porque si hay momentos De lucidez Y luego se vuelven a ir Pero hay momentos De lucidez Y se vuelven a ir Y luego ya Ya Pero esos contrastes Son muy interesantes De manera pedagógica Para el que acude O sea Esta parte De la confrontación De cómo nos vamos Mutilando con la edad Y cómo la vejez Y otras cosas Y a veces Nos es bien difícil Porque queremos Siempre la lozanía Pero es curioso Charro Porque aparte La penicilina Y las expectativas De vida Pues antes Quizás Te daban una longevidad Te están dando Te están dando Una longevidad Que de repente A una de mis alumnas Me dijo Fue a ver la obra Y salió llorando Es que mi abuela Este Tenía 60 años Cuando Cuando lo empezó A 60 años Dije yo no O sea Mi papá Sí, sí Claro A los 97 O sea 91 Ya no le fue tan mal Ahora me metí Una mujer Con toda la salud A los 60 años Va a durar 30 30 y tantos años Con esta enfermedad Y no hay No hay un sistema De salud pública Ahora Lo importante aquí Es que los niños Ven esa experiencia Y van a empezar A preguntar Oye, ¿qué pasa? En vez de sacarse De dónde De que Sí, de asustarse De romper el tajo Mi abuelo Estás bien raro Entonces ya van a empezar A preguntar cosas Y empezar a entender Una dimensión de la vida Que no te lo da la escuela No te lo da Te lo da El ir al teatro Y plantearte preguntas Y lo preguntar Y empezar a dialogar Vamos a ir a un corte Recuerden Tenemos dos pases Para el aniversario De la favorita De la chupitería La favorita Con el DJ set De Hércules En Love Affair Y tenemos dos boletos Para el zapato En el horno Y dos boletos Para escondites Llámenos El teléfono Es el 3030 5311 Esto es Artefacto Regresamos Artefacto Manufactura No hay más No hay más No hay más No hay más